bueno vamos a hacer algo creativo lo primero que voy a hacer es cargar aquí en favoritos tengo mis packs y voy a cargar un midi clip de este pack puts and tilt que ya teníamos en el auto light 10 por ejemplo este que suelo cargar para las demostraciones vale miramos esto vale y ahora voy a cargar en esta pista midi un web table web table voy a cargar un synth keys vamos a ver que tenemos por aquí este por ejemplo y voy a dibujarle voy a crearle un clip midi y voy a dibujar vengo a esta pista abro el clip y a utilizar la velocity que tiene este clap analog vale para modular parámetros de este synth entonces qué es lo primero que voy a hacer para enterarnos bien voy a hacer un comando A le doy al cero y ahora le doy al comando A y activo solo esto vale para que suene solo el clap vale me voy a dejar un poquito de volumen del pad y ahora vengo a esta pista y en la cadena del clap que es esta clap analog voy a arrastrar un expression control lo arrastro a la cadena vale ya le voy a utilizar la velocity que me está entrando de las notas midi estas y lo que voy a hacer es que voy a mapear a velocity y vamos allá map vengo aquí al synth y donde lo voy a llevar por ejemplo al filter cutoff vale así es como sonaría sin sin el mapeo y ahora voy a mapear el velocity al synth al filter cutoff esto es lo que me está haciendo la velocity del clap pero aún quiero más entonces me vengo otra vez aquí le digo aquí en mod wheel le digo velocity también mapeo y con la misma velocity voy a modular que se me ocurre que se me ocurre pues el ataque vale y como no me queda a gusto aquí me vengo cojo otra velocity y le voy a mapear al por ejemplo al reverb y como no me queda a gusto me voy a ir otra vez aquí voy a poner otro velocity y voy a modular pues el otro filtro este vale creo que está bastante guay porque todo va empastado ahora vale voy a dejar voy a activar ahora todas las notas comando A 0 y 0 otra vez para activar también lo que podemos hacer es solo no cambiar el sonido vale de esto pero desde donde tenemos que cambiarlo tenemos que cambiarlo desde aquí vale para cambiar solo porque si no se nos van a ir los mapeos vale entonces los idios que mete aquí otro web table para que todo siga igual los macros a los macros y todo vale entonces aquí le digo hotswap y digo es que quiero otra cosa también mejor no meter instrument rack aquí vale mejor meter solo lo que es el instrumento el que tiene la rayita esta el que no tiene la T vale que estos iconos acuérdate que esto es que mete el sinte a palo seco y aquí lo mete en instrument rack entonces yo aquí lo que quiero cambiar es solo el sinte vale es importante eso porque así me mantiene los macreos y nos hace diferentes variaciones porque claro vale y aquí como nos hacen esos cortecitos pues yo creo que ya que estamos aquí estaría bien aquí al final poner un voy a salir del hotswap un eco vale y que puedo hacer también para darle un poquito más de vuelta a esto pues aquí detrás de este expression control voy a cargar otro expression control y voy a mapear este control de aquí el random que el random lo que hace es que va lanzando valores aleatorios vale cada vez que presiono una nota entonces voy a mapear el random la fuente de modulación para qué para que me haga esto cuando yo lanzo me empieza a lanzar valores aleatorios aquí que quiere decir que va a estar utilizando diferentes fuentes de modulación porque las va cambiando vale o sea que randomizo la fuente de modulación que va a modular lo que yo quiera ahora que va a ser vamos a hacerlo en un parámetro para que se vea muy muy claro que va a ser el volumen del webtable mira sin la expresión control claro también se me está ocurriendo ahora bueno he cambiado el preset he puesto este que le encaja un poquito más a la base se me está ocurriendo también que claro si ya ahora me voy a este clip de aquí selecciono estas notas y randomizo la velocity tenemos diferentes movimientos en todas las modulaciones que hemos hecho y bueno hasta aquí hemos llegado espero que te diviertas y esto tiene muchas tiene muchas posibilidades como como has podido ver y y bueno esto es creatividad pura y dura así que nada como siempre me despido con un fuerte abrazo feliz aprendizaje hasta luego como siempre con un fuerte abrazo con un fuerte abrazo que ladro con un fuerte abrazo Gracias por ver el video.